En N Meridiano tenemos siempre la oportunidad de diálogos interesantísimos y hay una persona como que nos había votado que hace tiempo no aparecía por estos lares y nosotros hace mucho tiempo, los tiempos desde el canal 45 cuando estábamos allá con el poder de la gente recibíamos a Tony Herrera y resulta que él es dirigente justamente de la fuerza del pueblo en Santo Domingo Oeste que tiene una larga tradición junto a Leonor Fernández está con nosotros ahora buenas tardes, bienvenido, ¿qué es lo que le pasa a usted? Muy buenas tardes a los amigos que están en Meridiano, nos dan el gusto de que nos escuchen y a ti, definitivamente lo que estaban sumergidos primero en las elecciones, después de las elecciones lo que es el Congreso, ¿no? ordinario Franklin Almeida y como tenemos responsabilidades tanto en la circuncrición número 5, Alcarrizo, Pedro Brán y sus municipios, etcétera, entonces hemos estado, estuvimos fuera, hemos estado un poquito ocupados por eso, ahora por primera vez volvemos aquí a este canal porque me invitaron, lógicamente, y se lo agradezco. Mucho agradezco, mucho agradezco, Tony, ¿cuáles funciones estás realizando en el Congreso de Fuerza del Pueblo? El Congreso, Franklin Almeida, ordinario, creó unas comisiones de seguimiento a las mesas temáticas, ¿no? Son 19 mesas en total y hay un equipo de compañeros entre miembro de la Dirección Política y miembro en total que estamos coordinando o ayudando, ¿no? a el desarrollo de las mesas. Ahora estamos en el proceso de inscripción y a partir precisamente del 15 de este mes, entonces arrancamos con todos los temas específicos en cada uno de ellos, porque este congreso nosotros lo hemos llamado de revisión y constitución, de forma tal de que nosotros vamos a revisar todos, todos los documentos que tenemos, los estatutos, reglamentos, líneas políticas, mesas temáticas como relación partido-pueblo, en fin. En ese equipo nosotros estamos trabajando y ayudando precisamente con lo que es el montaje en cuanto a la plataforma que estamos utilizando y que vamos a seguir utilizando, porque nosotros entendemos que en este congreso no menos de 15 mil compañeros se van a inscribir en las 17 mesas y en cada mesa cualquier compañero puede incluso inscribirse, ¿no? En cada una de ellas si tuviese el tiempo para aportar, de hecho, e incluso vamos a hacer una apertura a la gente del pueblo que, aunque no milite en el partido, si quiere también aportar, pues también se hará una ventana para que puedan hacerlo. Se ha notado que pasado el proceso electoral, aun cuando se dan algunas manifestaciones de rueda de prensa, algunas declaraciones del propio presidente del partido, como que ha habido una baja en lo que concierne al contacto de la fuerza del pueblo con la gente y las bases. Incluso ese mismo congreso como que no se siente tan activo en estas semanas frente a la población. ¿Y cuándo concluye ese congreso? El congreso tiene dos partes. La primera parte que es la constitutiva, como usted decía, la revisión de nuestros documentos. Y la segunda que sería ya a partir de marzo, principio de junio, donde comenzaríamos a trabajar la parte del congreso elector, que en vez de se va a llamar el congreso elector Manolo Tavaro Justo. En el caso de que hemos estado inmersos, después de las elecciones, tú sabes que definitivamente la población dominicana, al verse disminuida en cuanto primero, para nadie es un secreto que lo que nosotros obtuvimos, o el país vio, fue una reducción del electorado, porque hubo una extensión como nunca se había visto, producto de todas las patrañas que hizo el gobierno de turno. No obstante a eso, lógicamente, nosotros lo que hemos estado organizando nuestro partido, porque también dentro del congreso nosotros pretendemos hacer, y le estamos haciendo, una evaluación de cada uno de los miembros del partido. Pero aparte de eso, también vamos a hacer una auditoría a nuestro padrón, porque también hay personas, compañeros que estuvieron en la organización, pero sencillamente se fueron a otro litoral. Algunos murieron, otros están enfermos, otros salieron. Entonces nosotros estamos haciendo una auditoría, que es la parte primaria, donde nosotros estamos enfocados, amén, de que estamos trabajando en paralelo todos los otros elementos que van a conducir a que la fuerza del pueblo real y efectivamente se encuentre nueva vez con el pueblo y que siga creciendo en cuanto a el don que nos dio el pueblo dominicano, que independientemente de los resultados, muchos de nosotros entendíamos que debíamos ganar las elecciones con el compañero presidente, pero definitivamente quedamos en un segundo lugar y ese segundo lugar nos pone a nosotros como la primera fuerza opositora del país y de hecho el trabajo que estamos haciendo es en paralelo con lo que es el congreso. Estamos trabajando el congreso, pero también estamos trabajando lo que significa la oposición, porque semanalmente cada una de las secretarías hace una rueda de prensa diciéndole al gobierno lo que está bien o lo que está mal. Definitivamente nunca tienen nada bueno y hemos tenido que corregirle. Fíjate que lo que hizo la fuerza del pueblo con respecto a la famosa, al famoso proyecto de pacto fiscal. Quería preguntarle a propósito de cuál es la impresión que tiene sobre la decisión del presidente de retirar el proyecto fiscal. Bueno, el presidente se quiere vender ahora como que es una persona que escucha, pero para nadie, a nadie más el presidente Luis Abinader va a engañar con eso de que es un presidente que escucha. Impone, es soberbio, es vanidoso. Igual como hizo una reforma constitucional buscando supuestamente candado, lo único que ha conseguido es precisamente dejar las llaves de esos candados, aunque hicieron un acto de que lanzando algunos senadores las llaves al mar. Entonces, sencillamente, para cualquier gobernante que tenga otra vez la mayoría absoluta, podrá otra vez, sencillamente con esa llave que supuestamente ha puesto, pues va a quitar porque él, en vez de fortalecer con el llamado que le hizo la población y que le hizo la fuerza del pueblo al referéndum, sencillamente hicieron a imagen y semejanza lo que sencillamente él quiso y cometió su error. Y lo cometió porque ya tú has visto el dime y directe que mantiene con el presidente del PLD, donde dicen que había propuesta y ambos se desmienten, ¿no? Definitivamente, para nosotros, la fuerza del pueblo, lo que hizo el presidente Luis Abinader, como yo le llamo, Luis Abinader, mentira, aunque suene peyorativo, pero definitivamente es un hombre que se miente hasta él mismo y se lo cree. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros sabemos que él dice que puso los oídos en lo que decía el pueblo, pero ¿dónde está la demostración que ha hecho con eso? Porque sencillamente, si nosotros nos vamos, yo te puedo poner un ejemplo, si tú te vas a un supermercado y una Pacofi, que es parte de lo que en la población dominicana sé, para poder decir que comes pescado, ¿no? compran su Pacofi de 109 pesos que estaban antes del susto, ¿no? Del pacto fiscal. Hoy tú te vas al supermercado y tú lo encuentras en 125. Todo ha estado subiendo definitivamente. Entonces, a propósito de eso, el pueblo sigue en defenso porque sigue precisamente la parte de, tú no puedes salir de tu casa. Ya tú ves que hay un joven ahí en San Isidro, en San Luis, que lo asaltaron a plena luz del día. Pero, ¿quiénes lo asaltan? Lo asaltan hombres vestidos, ¿no? Tenemos con las ropas militares del Decrim y esas cosas, definitivamente este país lo que va de mal en peor. Y si nosotros seguimos como vamos, nosotros no sabemos qué va a pasar en estos tres años y nueve meses que le quedan a este gobierno. Un gobierno que para mí en lo particular y nosotros en la fuerza del pueblo sabemos que no vamos a poder hacer nada. Porque con el mismo error que con su vanidad del presidente Luis Abinader provocó e hizo que se hiciera una reforma constitucional para poner unos candados, ya vemos que se presta a sustituir o a retomar precisamente lo que es la procuradora, la procuradoría, porque ya está reuniéndose en lo que es el estamento que va y tiene que cambiar los jueces que faltan y sustituir al procurador. Va a poner a una persona, cuando él decía que va a buscar, que buscaba precisamente la independencia. Vamos a ver cuál va a ser la independencia que va a tener la procuradora o el procurador que lo va a poner. Definitivamente es un engaño porque este señor lo único que hace es engañar. Y no tienen ahora acostumbrado que sale un escándalo y se mete en otro. En semanas pasadas el Intran. Pero ya vemos que desde España, refinería dominicana de petróleo, ya vemos que hay una investigación que hablan de que se estaba rompiendo o intentando romper lo que es el bloqueo que la Unión Europea y Estados Unidos le tiene a Venezuela. estaba vendiendo, estaban vías a República Dominicana, a España le estaban vendiendo el combustible a España. ¿Cómo lo descubren? Sencillo, porque no querían pagar ni el impuesto, el IVA, el IVA. Definitivamente lo que nosotros creemos que seguirle mintiendo a esta población de que él escucha. Esa es una falacia más, una mentira más. A propósito de su tema sobre la reforma constitucional, que evidentemente la fuerza del pueblo estuvo negada y prácticamente se negó a participar. He visto que han surgido opiniones que coinciden con la fuerza del pueblo. Nacef Perdomo y otros juristas han estado diciendo que hay vicios de inconstitucionalidad en la reforma que se produjo. A propósito de que no se aplicó el referéndum para modificación constitucional de uno de los artículos de la reforma como tal. Si ese es correcto, uno de los puntos esenciales que nosotros, la fuerza del pueblo, nuestros voceros y el propio compañero presidente Leónel Fernández Reina, decíamos que había una ley que debía ser sometida por el Estado Dominicano o en este caso por el gobierno, que llamaba a un referéndum, pero sencillamente dijeron que no era necesario e impusieron su mayoría. Y mientras nosotros estábamos luchando, el pueblo dominicano, para que no se efectuara la reforma fiscal, pues sencillamente agarraron, metieron en una licuadora lo que es la constitución e hicieron lo que quisieron. El referéndum, de hecho, hay ley como la 178 que fueron tocadas, que aunque ellos dicen que no, realmente era fundamental y tenían obligatoriamente para cambiar ese tipo, esa ley o ese artículo en una de las leyes de la constitución, tenían obligatoriamente que llamara a un referéndum. No lo hicieron. Y no solo eso, hay varios puntos de la constitución que no ha tenido ni pena ni gloria, porque definitivamente es algo vanidoso lo que ha hecho. Tony, usted tiene experiencia en el tema eléctrico. ¿Cuál es la realidad que se percibe con todos estos cambios que se han producido en el sector eléctrico? Bueno, te puedo decir que nosotros vamos de mar en peor, porque incluso ahora mismo otro de los escándalos lo que sale es precisamente que Celso Marrancini, que tiene más de tres puestos como funcionario en el Estado, precisamente es el presidente de la Administración Unificada, es el que maneja a Punta Catalina y ahora con empresas precisamente camuflajadas le está comprando energía, energía a EGI y se le está vendiendo a las EDES. O sea, la iglesia en manos de Lutero. Nosotros tenemos problemas porque el fondo, el hoyo fiscal, cada día crece porque sencillamente el desorden que existe en las tres EDES. No hay una coherencia en la administración, no hay medidores y si tú no tienes medidores, lógicamente tú no puedes bajo ningún concepto. Si tú no me mides, tú no sabes realmente que yo consumo y si tú no me mides, pues yo no estoy pagando lo que realmente, porque no hay ni siquiera medidores. Las averías duran horas y hasta días porque no tienen materiales para repararlas. En fin, esta gente que venían y dijeron que iban a resolver el problema eléctrico, consumieron cuatro años y algo meses y no han resuelto, no han instalado ni un solo megavatio. Entonces, como un país que ellos mismos dicen que está elevándose cada día, que está desarrollándose y que su producto interno bruto está creciendo cada vez. Entonces, definitivamente, si tú estás creciendo en desarrollo y tú no estás generando, no hay forma que lo que tú estás buscando es que no tenga ningún tipo de posibilidad de alimentar. Por eso los apagones. El tiempo avanza, pero es que tenemos una deuda extraordinaria con las empresas del EGI, que son las que manejan el agua de las presas y que hay una deuda tremenda de las EDES y que no se ha revelado al país. Nunca se ha dicho. Eso ha sido siempre que en otros gobiernos, principalmente desde Danilo, se utilizaban los recursos para hacer todo lo que significaba y lo están haciendo ahora también desde la CDI, haciendo contratos con los recursos que genera EGI, pero el Estado dominicano nunca le ha pagado la generación que es real y efectivamente le compra o consume la CDI para ponerla en la distribuidora. O sea que estamos en un círculo vicioso donde ni siquiera la empresa del Estado y según lo que nosotros estamos viendo y lo que están buscando, lo que está buscando precisamente con la administración de Celso Marrancini es que la distribuidora vuelva otra vez al sector privado, porque al final es el objetivo, igual que intentaron hacerlo con Punta Catalina. Definitivamente nosotros, a Dios que no coja confesado si nosotros seguimos con esta gente desgobernándolo. Bueno, una conversación interesante. Yo creo que en el próximo diálogo hablaremos sobre la realidad de Santo Domingo Oeste y ya será un tema fundamental a la hora del abordaje. hemos tenido a Tonia Herrera, dirigente de Fuerza del Pueblo y como siempre un gran conversador y con ustedes agradecemos este diálogo y seguimos con las noticias que se producen, toda la programación de N Televisión. Mañana al mediodía en Meridiano. Buenas tardes. ¡Gracias!